¡Hola, hola, niños! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¿Y tú? ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Yo estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Yo espero que excelente! ¡Sale, vale! Muy bien, chicos, pues el día de hoy les doy la bienvenida a su clasecita de hoy. ¡Bienvenido a la clase de inglés! ¿Ok? El día de hoy, chicos, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es nuestra escuela. ¿Sale, vale? ¿Do you like your school? ¡Lea Sant! ¿Do you like your school? ¡Yo espero que sí te guste tu escuela! ¿Sale, vale? Muy bien, chicos, podemos comentar un poquito qué me gusta de mi escuela. Por ejemplo, a mí me gusta que tenga adornitos, que tenga muñequitos, que tenga juegos, que sea colorida. Me gusta jugar con mis amigos. Muy bien, vamos a comentar esa parte. ¿Sale, vale? Y me puedes, cuando yo te pregunte, ¿Do you like your school? ¿Te gusta tu escuela? Tú me vas a decir, ¿Qué soy like? O si no te gusta, me vas a decir, No, I don't like. ¿Ok? No, no me gusta. ¿Sale, vale? Muy bien, pues vámonos a nuestra actividad del día de hoy. El día de hoy, pues hablamos sobre nuestra escuela. ¿Sale, vale? Si me gusta, I like my school. No me gusta, don't like my school. ¿Ok? Espero que tu respuesta haya sido, Just like. Sí, sí me gusta. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos, pues vámonos a esta partecita. Lo que voy a hacer es, voy a recordar un poquito mi escuela y la voy a decorar. ¿Sale, vale? Puedo utilizar diamantina, puedo usar pintura, puedo usar muchas herramientas de las que tengamos en casita. ¿Sale, vale? En este caso, pues yo lo voy a hacer con diamantina. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces todos vamos a empezar a decorar nuestra escuela. Muy bien. Todos vamos a decorarla, le vamos a poner... Por ejemplo, yo les digo que yo le voy a poner diamantina, entonces le estoy poniendo resistol blanco en todo su contorno. ¿Ya vieron? Acuérdense que tiene que quedar muy, muy bonito. ¿Sale, vale? Derechito. Espero que a todos nos quede muy, muy bonita nuestra escuela. ¿Sale, vale? ¿Cómo la recuerdas? Entonces... ¿I like your school? ¿Sí te gusta tu escuela? I don't like your school. ¿No te gusta tu escuela? Pues espero que sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál es el nombre de la escuela? ¿Sí te acuerdas? Ok. Yo creo que sí. Si ustedes sí recuerdan que la escuela se llama Isaac Newton. Entonces... Ahí de... Ahí... ¿En dónde está su... su escuelita, chicos? Tiene su nombrecito. ¿Sale, vale? Isaac Newton. Muy bien. También le vamos a decorar ese nombrecito. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. En lo que nosotros seguimos decorando nuestra... nuestra escuela... Este... Les voy a poner una cancioncita la cual me gustaría que escucharan. ¿Sale, vale? Seguimos nosotros decorando para escucharnos... pero también podemos escuchar. ¿Sale, vale? Pon mucha atención. Pay attention. ¿Ok? Listen. Listen to the song. Escucha. Escucha la canción. Listen to me. El amor del amor del amor, ¿Sale, vale? ¿Sale, vale? ¿Cuál es el amor? Mary had a little lump, Little lump, Little lump. Mary had a little lump, Its breeze was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, Everywhere that Mary went, The lump was sure to go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!